encargada de administrar el sistema de alcantarillado. Cuando nosotros hicimos el mantenimiento de información técnica, se demostró que 8 de cada 10 puntos contaminaban el estero salado. Esto incluye las tuberías del alcantarillado pluvial, los puntos de descarga de esa tubería en el estero salado y el mismo estero salado, donde en promedio tenemos una contaminación que supera 80 veces la norma de coliformes fecales. Esa es la esencia de lo que nosotros tenemos como estero salado, un estero salado contaminado con esas fecales. Inclusive, uno de sus tramos tiene 800 veces más la norma. No son una, no son dos, no son tres veces. Es una contaminación realmente abundante. Ministro, ¿ustedes han entablado algún diálogo con el municipio como para pedirle una explicación de por qué? Porque es un tema no de ahora, tiene ya años, décadas. El proyecto de Equil Ecológico inicia en el 2010. Hay más de 140 millones de dólares de inversión del gobierno que incluye el Parque Los Amanes y la Isla Santay, ante el déficit también que tiene la ciudad de áreas verdes por metro cuadrado por habitante, se requieren 9 metros cuadrados. Esto es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y adicionalmente, ese proyecto también invirtió en la recuperación del estero, con más de 10 kilómetros en parques lineales y por parte del Ministerio de Ambiente, campañas de concientización, recolección de desechos también sobre el agua y adicionalmente procesos de purificación del agua, de oxigenación, de recuperación, que se le conoce como remediación. Ahí hay más de 10 millones de dólares solo invertidos solo por el Ministerio de Ambiente. Por supuesto que en ese proceso hemos tenido diálogo con todos los sectores, la ciudadanía, el sector privado y la misma alcaldía y sus empresas. Y ha habido siempre una visión de poder avanzar y concretar. Lastimosamente, ya después de 6 años de estos diálogos continuos, el gobierno nacional tiene que hacer un énfasis mayor para que se cumplan esos acuerdos. Lo único que a nosotros nos interesa, el presidente ha sido enfático en esto, es recuperar el estero salado. ¿Y ya hay catastro de las empresas o las fuentes que están contaminando al estero? Hemos tenido suficiente trabajo técnico, se hizo un inventario de todas las empresas que inicialmente tenían una influencia en el área del estero, se ha trabajado de cerca con todas ellas, también entendemos que la situación económica en este momento pues involucra, si ya estamos hablando de inversiones ambientales, estamos hablando de ecoeficiencia, estamos hablando de aumentar la competitividad de esas empresas a través de plantas de agua. Y ahora, ¿cuál es el objeto de entonces la fiscalización? ¿Qué traería como consecuencia? ¿Qué plantea ante la Asamblea el Ministerio? Hay un tema central. La Asamblea tiene una función de fiscalización, que la Constitución le prevé. Y es un deber de la Asamblea ayudar a tutelar los derechos de los ecosistemas, de los recursos naturales y de las personas. Cuando hablamos de la contaminación de un ecosistema, que además está determinado como refugio de vida silvestre, los manglares del estero salado al final del día, en las partes que están muy positivas, por ejemplo, hacia Puerto Azul y más allá de la isla Trinitaria, tienen condiciones ambientales muy favorables. Esta continua afectación al ecosistema, esta continua visión de que el ecosistema aguanta toda la contaminación que podamos darle, tiene que cambiar drásticamente. No solo porque afecta al estero y como ecosistema, sino a las personas que viven alrededor de él. Seguimos insistiendo. Las viviendas que están alrededor del estero salado, en muchas de las zonas, justo a las orillas, es un área de riesgo. Veamos lo que ha pasado en Muisne, veamos lo que ha pasado en Pedernales. Y tenemos que entender que para prevenir situaciones delicadas en momentos de terremotos o desastres naturales, tenemos que tomar acciones de prevención. Todos estos son elementos de una condición caótica que enfrenta la ciudad de Guayaquil y que la asamblea, como parte del diálogo ciudadano, de invitar a vivir a la sociedad en armonía como naturaleza, tiene que tener. Entonces, es un momento de aprendizaje. Hemos pasado un desastre natural, lo estamos haciendo con Muisne, estamos declarando la área protegida para también trabajar con las viviendas que están en áreas de riesgo. Estoy encargado por parte del presidente de Chamanga, que tuvo 80% de destrucción. ¿Por qué? Porque estaba asentada en zona de Playa y Bahía. No son lugares donde se pueden asentar viviendas. Este es el momento donde la sociedad ecuatoriana, como ha dicho el presidente, tiene que tomar conciencia todas las autoridades legales. El presidente inclusive pedió a la fiscalía iniciar una indagación fiscal que determine las responsabilidades de las autoridades en su momento que no pudieron ordenar la vida de su comunidad. Cuando ordenaron la recuperación del estero salado, recuerdo perfectamente el señor presidente de la República manifestaba a su antecesora, a la ex ministra de Medio Ambiente, que se recuperaba y que en el año 2017 nadaría en el estero salado. ¿También se debe fiscalizar a los anteriores ministros de Ambiente? Doctor Ortega. El inicio de la fiscalización es un proceso abarcativo. Tienen que ver todos los actores involucrados, sus roles y sus responsabilidades. Por acción y omisión también. Por acción y omisión. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de un proceso de inversión, de trabajo, con resultados alcanzados, porque es evidente la construcción de los parques lineales, es evidente la mejoría de la calidad del agua y demostrar también técnicamente que donde se han construido parques lineales, donde se han corregido las descargas ilegales, se ha mejorado la calidad. Los diálogos con el municipio, inclusive yo he tenido reuniones con el mismo gerente de Interagua. Hemos indicado claramente que el problema central es que hay más de 65 mil viviendas en la chala que cuentan con un alcantarillado defectuoso y más de 40 mil viviendas alrededor del estero salado que siguen arrojando directamente sus descargas. Es decir, puede estar construida en una tubería, pero muy poco nos sirve que esa tubería no tenga las conexiones hacia los domicilios y que además se dé un tratamiento adecuado. Conociendo ya que las descargas no cuentan con la calidad de agua suficiente, se las descargue directamente al estero convirtiéndolo en una cloaca. Doctor Ortega, estas situaciones de incumplimiento que la propia autoridad debe dar el ejemplo es lo que ha provocado que se le revoque al municipio de Guayaquil y también conocemos ahora al gobierno provincial el tema de poder conceder licencias ambientales. Todo se hace siempre en un debido proceso. Nosotros hemos observado y hemos señalado la necesidad de poder tener ejercicios de control. Hay responsabilidades aquí. La alcaldía y EMAPAC tienen que determinar las inversiones necesarias que permitan las conexiones intradomiciliarias, que en efecto ya está sucediendo. EMAPAC hace algunas semanas sacaba una primera licitación por 3.500 viviendas. Entendemos por anuncios públicos que se ha conseguido ya recursos adicionales para iniciar estas conexiones intradomiciliares. Lo que estamos solicitando ahora es que también se acelere ese proceso de inversión. Usted sabe, una licitación, la elaboración de pliegos, elevar los portales puede llevarnos una eternidad. Pero en la situación de emergencia que estamos viviendo tiene que tomarse de manera acelerada. Segundo, el municipio de Guayaquil tiene el ejercicio de competencias ambientales que como siempre se indica se delegan. Nunca se, nosotros perdemos la responsabilidad tampoco como gobierno. Entonces se han delegado el ejercicio de competencias ambientales que incluye el control inclusive en sus propias empresas. Entonces, ¿cuál es el grado de control que se ha ejercido? Y la misma Interagua en su contrato de concesión incluye el control de monitoreo e informar a las autoridades para que sancione un Interagua o no puede sancionar per se. Entonces, esos elementos nosotros hemos visto con preocupación y hemos decidido iniciar un proceso de auditoría de las competencias ambientales del municipio de Guayaquil desde el 21 de marzo. Y había una reacción por parte del municipio, ¿no? Ha sido muy colaborador en entregar toda la información. Estamos terminando esta semana la auditoría. En 15 días ustedes tendrán ya el informe de esa auditoría que nos dirá a nosotros en un debido proceso una vez que el municipio también descargue algunas observaciones si cumple o no cumple el ejercicio de sus competencias. ¿Y en el tema del gobierno provincial? Las licencias de los gobiernos provinciales. El de Guayaquil. El de Guayaquil. Nosotros por constitución estamos trabajando ya con las prefecturas de todo el país en el proceso de otorgar las competencias ambientales. La prefectura de Guayaquil las ha venido ejerciendo desde hace algún tiempo. Tuvo unos inconvenientes porque no renovaron a tiempo el proceso de sus credenciales. ¿No fue el tema del puente el haber concedido la licencia del municipio de Guayaquil lo que ocasiona este tema? Siempre hay... Se está ligando el tema, ¿no? Siempre hay amigos que tratan de desinformar. Pero en esencia el prefecto solicitó ya la renovación de las competencias y hace algunos días le hemos reactivado sus competencias y ellos están nuevamente en ejercicio de las mismas sin ningún inconveniente. Son procedimientos que hay que seguir. Hubo un vacío... Se justificó en todo caso por parte del Consejo Provincial algún tema que estaba todavía... Siempre. Todo ejercicio de competencias nosotros como autoridad nos da una responsabilidad subsidiaria. De control. De control. Nos obliga a verificar que los procesos se estén realizando de la mejor forma tal como lo estamos haciendo en los municipios. No es el único. Estas auditorías son regulares. Por más que alguien trate de victimizarse no es el caso. ¿Cuál es la política que hoy después del terremoto ustedes como Ministerio del Ambiente están aplicando a nivel nacional no solamente en las zonas afectadas? Bueno, nosotros tenemos un rol importante. En cualquier manejo post-desastre existe la necesidad de que la temática ambiental trascienda. Por las siguientes razones. Se inicia con una evaluación de necesidades ambientales que evalúa el impacto del desastre sobre el paisaje, sobre las condiciones de vida, sobre los elementos ambientales que son de nuestra competencia. Por supuesto, en el proceso inicial de emergencia se tiene que garantizar. En este momento ustedes saben se ha establecido un comité de reconstrucción y reactivación económica. El primer elemento que lo preside el Ministro de Sectores Coordinador de Seguridad, César Navas, se encarga justamente de este elemento de manejo de escombreras. Las escombreras tienen que ser técnicamente seleccionadas. Hemos tenido ya un problema en Manta porque los escombros se comenzaron a poner en el sector de La Poza, justo ahí al lado de Tarqui. Eso pudiese a través del tiempo vertir ciertos residuos que puedan contaminar. Se suspendió ese vertedero y el día de ayer yo he estado personalmente en Manta y hemos habilitado una escombrera técnicamente autorizada. Algo que no entiendo doctor Ortigas es que esta experiencia que vivieron in situ los ministros y los secretarios de Estado de las diferentes secretarías de gestión de riesgo ahora lo han relevado a toda esta gente que vivió esa emergencia que aprendió de la experiencia pero porque y ahora con nueva gente nuevamente van a tener que establecer nuevas líneas de comunicación estrategia etcétera no entiendo esto un poco me parece que es importante recordar desde el año 2007 el gobierno ha realizado un conjunto de inversiones que el día de hoy a pocos días del desastre nos permite hablar de reconstrucción y de reactivación económica si no se hubiese hecho inversión en infraestructura si no tuviésemos las mejorías en vigilancia en ambulancias inclusive movilizamos una subestación eléctrica al área del terremoto no estaríamos hablando ya de esta fase es decir la inversión que se ha realizado en infraestructura en fortalecimiento de capacidades en coordinación interinstitucional le permitió al gobierno una atención de urgencia oportuna ahora es el momento además pero luego de 48 horas 72 horas más o menos de acuerdo a las informaciones que proporcionaban los medios de comunicación personalmente estuvimos presentes en el eco 911 inmediatamente después del sastre acompañé al vicepresidente en sus declaraciones y los equipos se movilizaron de inmediato a la zona de emergencia inclusive el ministro Pepe Serrano fue de los primeros en llegar en la misma madrugada y socorrer vidas humanas como lo informó el presidente durante el enlace personalmente además acompañé desde el domingo de la noche en Puerto Viejo hacia adelante toda la zona de emergencia nosotros como ministro estuvimos movilizados por eso el presidente tal vez tuvo a bien asignarme la zona de Esmeraldas la atención de urgencia de albergue de alimentación de agua puedo atestiguar además de mi personería y mis responsabilidades que se brindaron a la ciudadanía siempre hay procesos que tienen que mejorarse y ese justamente tal vez la decisión ahora es de reforzarlos porque recordemos que son manavitas que asuman estas responsabilidades y que mejor que sean las mismas personas de la región que más impacto ha tenido por supuesto Esmeraldas tampoco queda por fuera de la mesa ayer tuvimos un diálogo con el presidente con los prefectos las autoridades locales y se ha reafirmado que todas las son afectadas ¿se integra al comité la señora perfecta de Esmeraldas? estuvo ayer presente en la reunión estuvo ayer presente en la reunión no todo el mundo puede tener como indica el presidente capacidad de decisoria pero tendrán voz tendrán espacios porque si no ustedes saben que las comisiones pueden ser infinitas lo importante es que sea ejecutiva que haya el proceso de demolición y de escombros que haya el proceso de reconstrucción y en paralelo se ha iniciado ya la reactivación económica entonces hay un aparataje institucional fortalecido se brindó la asistencia suficiente y el día de hoy estamos hablando ya de una reactivación económica con más de 25 millones de dólares en la CFN disponibles para inversión del sector privado y público y a su vez 32 millones a través del Banco Nacional de Fomento para reactivar el sector productivo muchas gracias al doctor Daniel Ortega ministro del ambiente por haber comparecido aquí en Teleradio y le decíamos éxito y ojalá que esas políticas que se están aplicando realmente tengan como beneficiario a la ciudadanía muchísimas gracias a ustedes tal vez un mensaje final siempre que el debate de la temática ambiental le da un sostén a nuestra sociedad puede haber un progreso social puede haber un progreso económico pero ninguno de los dos tendrá sideros si la temática ambiental no forma parte de nuestro diario vivir y ese es el compromiso que la ciudadanía también tiene que asumir en su rol muchas gracias gracias